Sí, creemos que va a buen ritmo, si tomamos en cuenta que el tiempo que se retrasó y que se iniciaron los trabajos después del intento de golpe que hubo y va a buena velocidad la obra. Creo que ahorita están trabajando en la parte más entretenida, más engorrosa, que es toda la parte que va a soperrada, que tiene que ver con drenaje, agua potable, la conexión de tuberías para el sistema eléctrico, etc. Y todo eso ya lo vemos que lleva buen avance y están ya construidas la mayoría de las bases, los pedestales donde van a estar montadas las luminarias, que van a llevar alrededor de 60, 70 luminarias en esta área de este parque. Bueno, un parque que esperamos le guste a las familias de Inotega, que sirva no solamente para los que vivimos aquí, las familias que vivimos aquí en la ciudad, sino también en el campo, inclusive de otros municipios que quieran venir a dar su vuelta. Ya vimos la construcción de la piscina, que este fin de semana ya dejan lleno, el llenado, ya de todo lo que es el piso, una piscina grande, donde esa piscina va a ser cerrada, la vamos a tener cerrada porque no va a estar expuesta que todo el que quiera venirse a meterse meta, tiene que tener su uso adecuado y va a haber control del uso de la piscina. Vemos como también ya las áreas para los juegos mecánicos, va a haber una pista de patinaje bastante amplia para que los chavalos puedan venir a patinar. Va a haber un recorrido bastante largo desde el punto de vista longitudinal, de un trencito que va a estar aquí, más los juegos infantiles. Definitivamente que va a ser un área de esparcimiento para la gente, suficientes bancas, asientos, digamos, para que la gente pueda estar mientras sus hijos, su familia se recrea, ¿verdad? Y que tiene un costo, aquí estamos invirtiendo 40 millones de Córdoba que nos está prestando el banco. ¿Cuándo se prevé? ¿Está lista la obra para ser inaugurada? Bueno, decían los muchachos que el contrato es por nueve meses, ¿verdad? Como tuvimos atraso, yo pienso que a mediados del año que viene tiene que estar concluido, ¿verdad? Está previsto contractualmente que termine en abril, mayo, pero yo pienso que si hay algún atraso, pues, a finales del primer semestre tiene que estar construido. ¡Gracias! 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 En mi Nicaragua hay un rinconcito sin igual, con lindas mujeres y hombres bravos a sembrar! De lindas montañas, lagos, cerros por doquier, es tan linda que yo la compré Me ocuparon como el paraíso de Dios Y no teguen la flor que del cielo cayó y me robó el corazón Yo le dedico este son Con todo el corazón Quiero que la paz y el progreso La cubran por entero junto a su pueblo, los ayacán En la ciudad de las brumas usted puede disfrutar De un clima maravilloso junto al lago de Afanás De un pueblo muy solidario, de un pueblo trabajador De bellas montañas que se unen a los cerros con mágico esplendor En mi gino tega usted gozará de todo con la venia de Dios Chucapuca mi hermano es el cerro digno del honor Donde el bravo sandino formó su estado mayor Allá viene bajando Nando del cerro La Cruz Y al café maduro del canasto al camión va rumbo a la ciudad Y no tegues amores, reina en producción para nuestra nación Y yo le dedico este son Con todo el corazón Quiero que la paz y el progreso La cubran por entero junto a su pueblo, los ayacán En la ciudad de las brumas usted puede disfrutar De un clima maravilloso junto al lago de Afanás De un pueblo muy solidario, de un pueblo trabajador De bellas montañas que se unen a los cerros con mágico esplendor En mi gino tega usted gozará de todo con la venia de Dios Mi linda gino tega usted gozará de todo con la venia de Dios Mi linda gino tega usted gozará de todo con la venia de Dios